hola hola a todos les saluda cupones para comida en esta ocasión les voy a compartir a ustedes cómo enlazar la tarjeta de walgreen a cupón así es que le voy a estar compartiendo esto es a través del teléfono se lo voy a mostrar aquí ahorita y bueno aquí ya tenemos bajada la aplicación de cupons y también de igual manera ya tenemos registrada lo que es la tarjeta de walgreen ahí arribita donde están las tres líneas así usted le pone así le apresiona y le va a aparecer la opción arriba que es imprimir los cupones estos cupones que están aquí usted los puede imprimir luego abajito usted va a ir viendo las categorías que tienen yo voy a presionar en el área donde dice my account esto es para que usted se registre ponga su correo electrónico y su número de teléfono si no se ha registrado tiene que hacer esto antes de seguir al siguiente paso entonces aquí estaré poniendo lo que es mi correo electrónico y mi contraseña porque yo ya tengo una cuenta existente si no lo ha hecho usted le sugiero que lo haga para que usted pueda entrar a su cuenta bueno aquí ya estoy en la cuenta mía lo que es a la cuenta de cupons aquí ya tengo estas tres tiendas agregadas a mi lista que son las tiendas preferidas que a mí me gusta ir a comprar como ustedes pueden ver aquí hay una gran variedad de tiendas está kroger hay algunas tiendas que nunca las he visto pero me imagino que ustedes probablemente las tenga lo único que tienen que hacer sería presionar donde está el corazoncito que sería para enlazar la tarjeta como yo ya estoy registrada en equipo me pide el número de teléfono entonces una vez que presione enlazar la tarjeta a con kroger entonces ahí automáticamente este ya está enlazada la tarjeta de kroger ahorita les voy a mostrar a ustedes como enlazar la tarjeta de walgreen ahí nada más le presione donde está el corazoncito se lo presione una vez que le presione me apareció esta sección aquí me está indicando que puedo poner lo que sería el número de teléfono el que yo tengo registrado con la cuenta de walgreen o ya sea el número de la tarjeta de walgreen que está en la parte de atrás una vez que usted agrega el número de teléfono o ya sea el número de la tarjeta que está en la parte de atrás automáticamente ya queda ese número registrado siempre que usted vaya a mandar un cupón se va a venir a la cuenta de coupons va a seleccionar los cupones aquí como pueden ver ya agregué lo que sería o ya enlace la tarjeta de walgreen ya está enlazada ahorita van a aparecer lo que son los cupones aquí me aparece la lista de los cupones que yo tengo que puedo seleccionar para mandarlos a la tarjeta de walgreen que sería mi cuenta este aquí hay una gran variedad de cupones aquí están tanto los cupones del fabricante tanto los cupones de walgreen aquí están mixteados así es que así usted quiere saber cuáles son los cupones del fabricante y cuáles son los cupones de walgreen ahorita le voy a explicar un poco acerca de eso y bueno lo único que usted necesita hacer es súper sencillo usted selecciona el cupón que usted quiere aquí hay muchos como les digo cada vez ponen diferentes cupones ponen de diferente valor y también este algunos cupones este dura muy poco tiempo lo único que hice es presionar donde está la crucita y ese cupón ya está en mi cuenta ahora cómo se pueden usar estos cupones porque esta pregunta me la han hecho varias veces una vez que usted va a pagar como ustedes saben uno cuando va a pagar a walgreen le piden que ponga uno el número de teléfono que es para entrar a la cuenta de uno o también uno puede dar lo que sería la tarjetita de walgreen con la que hacemos nuestras compras en la tienda entonces una vez que usted pone su número de teléfono ya sea la tarjeta automáticamente le van a aparecer los cupones digitales al cajero en la pantalla usted le dice que tiene unos cupones y él automáticamente los va a probar y le van a descontar los cupones por las cosas que usted lleva así es que eso es automático ahí le aparece en algún dado caso no le llega a aparecer a usted y usted sabe que está pagando adicional es mejor que no realice la compra porque también suele pasar miren aquí están estas dos diferencias de estos dos cupones como el del producto buyer ese no dice balance reward y el de abajo si eso quiere decir que el del producto buyer es del fabricante y el que estaba en la parte de abajo que decía balance reward ese si es cupón de la tienda así es que no podemos a por ejemplo usar cupón del fabricante que está en la aplicación de walgreen con un cupón del fabricante ya sea impreso o cupón del periódico hay que saber distinguir la los tipos de cupones que tenemos tanto los cupones digitales tanto los cupones del fabricante que vienen en los periódicos o los que están para imprimir bueno aquí están estos otros cupones que también son cupones del fabricante y también aquí tengo algunos cupones que son cupones de la tienda aquí está el famosísimo cupón de gastas 15 y no descuentan 5 dólares este es cupón de la tienda este cupón si se puede usar con los cupones del fabricante así es que pues bueno este cupón déjenme decirles que lo he buscado muchísimo ya que no lo tenía y ahora pues les voy a compartir como ustedes lo pueden seleccionar según deberían de estar aquí en estos mismos cupones que tenemos donde está la aplicación de cupón pero por alguna razón a mí no me aparece a varias de las personas que yo conozco si les aparece pero bueno gracias a una suscriptora que me dejó saber cómo podía yo también hacer para poder obtener este cupón ya que muchas personas y incluyéndome yo misma no lo tenía no lo podía agregar por alguna razón como les estoy diciendo pero gracias a una suscriptora mi querida maría rangel que me dejó saber cómo podía ser ella me dijo que ordenara un foto este a través de la aplicación de wall green eso lo fue lo que yo hice ella me dijo que ordenara un foto a la hora de ordenarlo me iba a aparecer el cupón ahí y yo lo iba a poder seleccionar bueno les voy a mostrar a ustedes cómo ordenar el foto bueno aquí estoy ya básicamente en la aplicación milla de wall green ahí abajito donde dice foto presione ahí aquí estaré seleccionando el foto que voy a ordenar ahí arribita donde dice cómo imprimir o prim este seleccione allí voy a seleccionar para escoger el foto que yo deseo así es que les van a aparecer los fotos que ustedes tienen en su galería este eso lo que yo estaré haciendo abajito me aparecen esas opciones yo voy a estar presionando abajo donde tengo lo que son los fotos si ustedes tienen algo otra a cuenta de fotos también les va a aparecer ahí una vez que seleccione el foto y les aparece el tamaño si lo quieren así de grande una vez que ustedes lo seleccionan lo va a traer a esta sección que sería escoger la tienda donde usted lo va a comprar arribita donde dice donde tiene la lupita usted le va a poner el código postal de su área una vez que usted lo pone le va a aparecer un listado de las tiendas donde usted lo puede ir a recoger esa foto una vez que seleccione la tienda ya aquí ya me apareció esta sección automáticamente una vez que seleccione la tienda me apareció el famosísimo cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 15 y lo único que hice fue seleccionar el cupón y es por esa razón que ustedes ya lo ven que ya lo tengo en la cuenta pero es por esa razón porque me tocó que comprar un foto para a poder este seleccionar o mandar el cupón a mi cuenta eso fue lo que yo hice déjenme decirles y muchas gracias a mi señora maría rangel por dejarme saber este de esta manera como ella lo hizo para obtener también su cupón si a usted le aparece en la aplicación directamente de equipo no necesita usted estar comprando foto este nada más selecciona el cupón y a la hora de ir usted a pagar automáticamente le va a descontar sus cinco dólares nada más recuerde de poner el número de teléfono que tiene usted registrado con la cuenta de Walgreens así es que para mí ha sido un gusto y un placer compartirles esta información a ustedes gracias a todos ustedes por estar suscritos al canal si aún usted no está suscrito lo invito a que se suscriba para que no se pierdan ninguno de los vídeos que les estaré compartiendo cada semana gracias nuevamente me despido gracias por visitar cupones para comida adiós mis corazones bellos cuponeros